Buenas gente, y bienvenidos a un nuevo juego llamado Pacify, que la verdad ni puta idea de qué se trata, no me quise spoilear mucho, pero aparentemente es un juego de terror, del cual nosotros somos una especie como de empresa tipo caza fantasma, alguna cosa así, y vamos a entrar a una casa a investigar qué es lo que está pasando. Estoy con mis amigos Corvus y Dan Titán, que nos vamos a aventurar a esto, me han contado que esto da mucho miedo, pero a la vez también puede dar mucha risa. Hemos grabado una partida única y probablemente lo vamos a subir todos juntos a la vez la misma partida, pero no se preocupen, porque ustedes tienen como spoilers de cámaras de cada uno, pero no sabrán qué es lo que va a pasar, a menos que visiten el canal de nuestros amiguitos. Así que sin más chicos, los dejo con Pacify, espero les guste. ¡Shao! Cámaras cooperativas, oye. Cámaras cooperativas, tío, y es que somos cazafantasmas, Ghostbusters. No, somos los pacificadores. Oye, Corvus, ¿quieres saber cómo se llama nuestra empresa? ¿Cómo se llama nuestra empresa? Mira, que Dan Titán se dé vuelta. ¡Pach! ¡Pah! 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 ¡Se llama Pah! ¡Hostia, está pizca la tía esta! Bueno, venga, vamos a entrar. Estamos superhumedecidos ya aquí de estar a la lluvia. ¿Seguro que es esta casa? Sí, abre. No estoy seguro, eh. ¿Eh? Se ha abierto la puerta. ¿La he abierto yo? Se ha abierto, dice. La puerta bloqueada. Requiere llave principal. Pero bueno, chicos. Pues vale. ¿En serio? Vamos. Aquí, 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 aquí. Aquí. ¡Ah, claro! Oye, pero lo más lógico. Nosotros, como empresa, tenemos que entrar por abajo, ¿no? ¿Pa' qué nos llama…? Es verdad, ¿pa' qué nos han llamado? Sí, hostia, qué mal. ¿Comprueba al lado de la casa? ¡Venga, venga! Al sotano. Venga, ya está. Un poco tarde, ¿no? Sí, sí. Vale, no pasa nada. Todo está correcto aquí, eh. 15 de noviembre de 1889. Intenté salvarla, pero fracasé. ¡Oh! Me estoy dando por vencido. Prometo traer de vuelta a Gretchen. Pero temo que la niña se haya perdido para siempre. ¡Oh! ¡Luder! ¡Eh! ¡Ah, vale, vale, vale! Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. ¡Uh! Apaga la linterna y entra. Ve, ve, ve a ver a ese niño. Ve a ver al muñeco ese. ¡Ah! Pero con la linterna apagada. ¡Es un ñequín! ¡Es un muñequín! ¡Espera! Y se le ha quedado. Y se le ha quedado. ¿Y para qué es el muñequín? ¿Esto qué? No sé. Muñequín. ¡Eh! ¿Qué? 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 Escucho paso. Se ha perdido alguien. Falta uno de nosotros ya. Más leña, que estoy aquí, que estoy aquí, paranoico. Más leña, más leña aquí, mirad. Que no, que no. Oye, te lo juro que escuche paso, porque los nuestros no se escuchan. ¿Cómo vas a escuchar paso? Que los nuestros no se escuchan. Bueno, aquí no vamos a poner hasta el culo de vino, ¿eh? Eh, sí, sí. ¡Ah! ¿Qué? No. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido el qué? He ido un paso aquí, vení. Ay. Te dije. Te lo juro que ha ido algo aquí. Que no hay nada. Algo que se ha caído, movido. No hay nada. No hay nada. Mira. Eso, eso. Esto es la puerta, ¿eh? Ah, cabrón. O sea que… De serio, antes hay que intentar abrir la puerta. Ah, me cago en la puta. Mira, tú. Aquí no se han preparado la botella de vino. Sí, sí, sí. Vamos a catar, vamos a catar. Tiene que poderse entrar por algún lado. Otra cosa no habrá, pero vino hay para parar un tren en esta casa. Tenemos que buscar llave, recuerden. Para poder entrar o salir de algún lado hay que buscar llave. Espérate. Espérate. Acá hay algo, acá hay algo. Espera, espera, espera. ¡Es una casa! ¿Escuchaste eso? ¿Qué? Eres muy tonto, eh, asco. ¡Entra! Mira, mira cómo se devuelve, güey. Entra. No hay nada. No hay nada. Hay más leña. Mira, mira. Una fregona. ¿Para qué queremos más leña? Eh, 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 eh. Os juro. Os juro que no pasa. ¡Eh! El muñeco este que hace aquí. Te me ha caído a mí. Ah. Se me ha caído a mí. Os juro que ha oído algo. Os juro que… Pila algo detrás, eh. Ah, mira. Aquí es donde quema… Pila algo detrás. Mira las cucarachas, tío. Está todo lleno de cucarachas. Bueno, yo creo… La puerta está bloqueada. Yo creo que hay que subir arriba, eh. Sí. Va, va, va. Aquí abajo… Tía, qué mal rollo toda la casa esta, ¿no? Bloqueado. Porque están todas las puertas cerradas. ¡Otro muñequín, otro muñequín! Mira. Mío, 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 mío. Aquí hay otro muñequín, aquí hay otro… Mira. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ostia, que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Una niña! ¡Josefina! ¡Josefina! ¡Que viene! ¡Abre la puerta! ¡Pero no me he atrapado! ¡Pero no me he cerrado! ¡Pero no me he cerrado! ¡Pero no! Ya no está, ya no está. Ya no está. Igual quiere la muñeca. ¡Dársela, Ascot! ¡Voy a dársela! ¡Toma tu muñeca! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Por aquí. ¡Oh, weón! ¡Déjala, déjala, déjala, déjala! No hace nada, no hace nada, no hace nada. Así no hace nada. A ver. Yo de ti no lo comprobaba, eh. ¡Oh! ¡Le he dado la muñeca! ¡Sí, le he dado la muñeca! ¡Vale! ¿Qué haces con las manos? ¡Es nuestra salvación! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué ha hecho? ¡Ah, toma! ¡Que le estoy dando hostias! ¡Pero déjala! ¡A la pobre! ¿Qué le pasa? ¿Cómo le pegáis? ¿Cómo le pegáis? Con el click. Vale, hostias en la boca. Toma, toma. ¡No! ¡La has dado la muñeca! Pepe, 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 pepe. Es que a lo mejor... Hacerle un círculo y empujarla a todos. ¿Qué es? La está haciendo bullying a la niña. ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¿Qué está volando ahora? ¿Qué dices? Si no se mueve. ¿Qué está volando? ¡Está volando, payaso! ¿Qué va a volar? ¡Está volando! Ya la buggeamos, ya la buggeamos. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Lee, lee, lee! ¡Lee aquí, lee aquí! Yo la veo aquí, eh. Pero bueno. Está aquí, está aquí volando. ¡Lee aquí! No puedo empezar a explicar fácilmente lo que ha sucedido. La muerte me ha arrebatado a mi esposa y el mal a mi hija adoptiva. ¡Eh, eh! ¡Que viene a por mí ahora! A mi hija la ha poseído en la oscuridad. Oye, ¿qué viene a por mí? Que no se puede controlar, dice. Hostia. Si aún sigas aquí, estás en peligro, dice. Hostia. Que no te estás buggeada. Que me ocurre una manera de detenerla para siempre. Quemar las muñecas marcadas. Que no las habéis quemado, que se las habéis dado a ella. Sí. Dame las muñecas. 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 ¿Y cómo las quemamos? Quiero esta nota. Voy a buscar cosas para quemar. A ver. Me he encerrado en diferentes partes de la casa para intentar pensar en una manera de salvarla. Si te tengo un juego de cinco llaves… Este se está pasando de juego de cinco llaves. Estoy viendo la puerta abrir y cerrar, tío. Por lo tanto, creo que se está buggeando algo la niña. Tengo un juego de cinco llaves. Vale, vale. Ese ya no ha molado tanto, eh. Ese ya no ha molado tanto, eh. No. ¡Me he buggeao! ¿Dónde? ¿A dónde? ¡Aquí detrás! ¡Me habéis empujado, cabrones! Hijo de puta. Que no puedo salir. ¡Ah, que viene! ¡Adiós, Corvo! Se fue ya, Corvo. ¡Que viene muy rápido ahora! ¡Pero pasa de mí, pasa de mí! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Que viene a por mí! ¡Que viene a por nadie! ¡Adiós! Ahí os vengo a salvo. Yo os estoy a salvo, eh. Yo también estoy a salvo. Vamos a buscar las muñecas y quemarlas. No sé qué dice ahí. Estaba leyendo. Por algo tenemos leña. Lee, 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 lee. Coño, para hacer el juego. Dice… Hay un gran salón, dormitorios, un sótero y un ático y las puertas principales. Dejé una sola llave para… Me cago en su puta madre que viene. Vale. Hay que cerrar las puertas. ¡Una muñeca! ¡Una muñeca! Cójela, cójela. ¡Oh! ¡Tengo cerilla! Ya la tengo. ¿O sea que podemos quemarla aquí? Una sartén. ¡Ah, cerillas tienes! Sí, tengo. ¡Ay! ¡Acabo de abrir! Como con llave. Voy a leer. Pero si viene, avisadme, eh. Lee, lee. Puede volverse en tu contra en un instante. Así es como mató mi esposa, Greche. ¿Dónde está? Darle la muñeca siempre había funcionado. Tengo que seguir diciéndome a mí mismo que ya no es ella. ¡Eh! Yo creo que viene en minimoto, eh. Me da que viene en minimoto. ¡Otra llave! ¡Va, cerillo! Y leña. Vale, vamos a encender la hoguera y la metemos dentro. ¿Dónde está? La niña, la niña entera. La metemos dentro de la niña y ya está. Me suena arriba, me suena arriba la niña. Arranca. Arranca la moto, joder. Arranca la moto, joder. Yo tengo la llave, yo tengo la llave. ¿Qué es esa risa? ¡Ah! ¿Qué? ¡Joder! ¿He escuchado esa risa? Justo, me has dado. Sí, sí, sí. ¿Qué es esa risa, tío? ¡Hay otro ungeking! ¿Qué es esa risa? Yo qué sé, cállete y cierra. Cerrá las puertas. Que no sabe abrirlas. ¡Hostia! ¡Vete ahí! ¡Ay! ¿Dónde? Actualizando su puerta. Hay que leer esto, dejadme leer. Dejadme leer esto, por favor. ¡Cubrirme! ¡Ay, que viene! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! 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 ¡La muñeca! ¡Cogí la muñeca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero puta! ¡Ay! Mientras tengas una muñeca no pasa nada, tío. ¡Ay, mi vida me ha dado! ¡Ay! ¡No había escuchado ahorita! ¡No había escuchado! ¡Ay, tío! ¡Ay, me muero de miedo! ¡Ay, lo escuché! ¡Lo escuché! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mola! ¡Mira, mola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te vas a ver andarlo empujando! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes que empujar… Te has salvado porque tenías una muñeca, eh. Sí, sí, le di a todos los botones. Le di una muñeca así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Joder! Mi esposa y yo dirigimos el único salón funerario de la ciudad. Nunca hemos tenido miedo a los muertos. De hecho, ambos estábamos muy interesados en este tema. Manejar y preparar cadáveres era parte de nuestra vida diaria. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Que estamos atrapados aquí. Es que yo creo que tenemos que volver a donde estábamos. Sí, sí. Tú vayas delante, sin muñeca. Por aquí no hemos ido, eh, creo. Así vemos qué pasa. Ahora aquí. Todo cerrado. ¡Ah, mira ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! Yo tengo llaves. No, no, pero la mire normal. Hay que acariciarla. Espera. Chao. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Dios, qué susto! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Aquí hay una muñeca! ¡Corvo, Corvo! ¡Hay muñeca! ¡Estoy en su cuarto! ¡Toma la muñeca! ¡Ven! ¡Ay, me ha salvado, me ha salvado! ¡Dios, qué susto me ha dado! ¡Me ha dado una screamer! ¡Acá, acá, acá! ¡Corvo! Ahí. ¿Por qué os vas desde tan arriba? ¿Porque hay crecido? Siempre, sí. ¡Ah! 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 ¡Qué susto me ha dado de mierda! ¡Ah! ¡Le he dado la muñeca, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Pero déjame! ¡Ah! ¡Abajo, abajo! ¡Corre, abajo que viene! ¡Para arriba! ¡Se ha comido la muñeca! ¡Vos para arriba! ¡Qué susto! Pero que tenga la muñeca. Pero has conseguido para arriba, eh. Sí, sí, sí. Hostia, es que es el que tiene la llave. Chicos, subí… ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? ¿Cómo vamos a subir? ¿Qué viene por ahí la niña? Hostia, Asco, ven para abajo. Tenemos que bajar para la parte de abajo, tío. Estamos en el sotano. ¿Qué hace en el sotano? Ah, pero para aquí no baja, para aquí no baja, para aquí no baja. Asco, ven a buscarla. Asco, baja por la niña. ¿Este cree que soy qué? ¿Superman, güey? Venga por ahí. Me la estoy llevando para arriba, me la llevo para arriba. Me la llevo para arriba, me la llevo para arriba. ¿Pero te la llevas para arriba? ¡Ah! Que sí, que sí. Que soy yo, soy yo, Asco. Vale, 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 vale. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me ha gritao! Chau. ¡Que viva por mí! ¡Ay, Marta, que estoy abajo en el sotano, por favor! Por favor, cuídame. Por favor, eh. Que me cago. Me cago, de verdad, eh. Nosotros estamos arriba en… Me da mucho miedo. ¿No escucháis? ¿No escucháis? ¡Arriba o abajo! Después… Mierda, 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 mierda. La oigo. Sí, pero no está aquí. Dice… Dice… Después de acabar los rituales, quemábamos los cuerpos en el sótano. Los quemábamos en la caldera. Esto aseguraba que su espíritu pasaría al siguiente reino. Ay, por favor. ¿Dónde estáis? Te aviso. Te aviso, Sirene. Estamos arriba en la buhardilla. Tienes que subir todas las escaleras para arriba. Hay una puerta cerrada que se puede abrir. La parte de abajo. Ahora que tenemos la llave, no la podemos abrir. ¿Tienes una llave, Ascot? Sí. Eh… Sí. Vamos. Pues vamos a la parte de abajo. El ritual… ¡Oh! ¿Qué? Nada. ¿Qué? Dice… El ritual transfirió los espíritus de los muertos y la niña dos muñecas. Eh, ojo, eh. Se desechó la muñeca que tenía el espíritu de la niña. La otra muñeca se colocó cerca de la niña y el espíritu se trasladó a su cuerpo. Los muertos veían… ¡No, no, no, no! La oigo. ¿Qué lees? Los muertos veían y hablaban a través de la niña. Fue muy alarmante para la persona que acababa de morir, pero su familia los calmó rápidamente. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? ¡Ah! ¡Huid! ¡Huid! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¿Para dónde? ¿Qué viene por ahí volando? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No, vaya, vaya! ¡No, vaya, no! ¡Es un cerrado! ¡Es un cerrado! ¡Se pina, se pina, se pina! ¡Se pina, se pina! ¡No, corre! ¡Hostia, viene ahí, viene ahí, viene ahí! ¡Y viene por ahí! ¡Ah! 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 ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Ah! ¡Tira para abajo! ¡Tira para abajo! ¿Para dónde? ¡Para abajo! ¡No os separéis! ¡No os separéis! ¡Habría algo! ¡Puerte ahí! ¡Sí, sí! ¿Qué has abierto? No sé. ¿Quién es este? Yo voy. Vale. ¡Me he perdido, joder! ¡Yo estaba arrancando de ella, güey! ¡Abre aquí, abre aquí! ¡Estoy solo! ¡Ah! ¡Tengo una llave! ¡No, güey! ¡Se deja una llave! ¡Hijos de puta, eh! No os piréis. ¡Léela y luego hay que bajarla nosotros! Después de las despedidas finales, transferíamos las almas al lugar en el que estaban antes. La transferencia no siempre salía bien. Los muertos no eran fáciles y, a veces, la niña actuaba de forma muy extraña. Si le dábamos su muñeca favorita, se recuperaba. No sabíamos exactamente cómo funcionaba todo esto, pero compramos muchas muñecas de esas. ¡Mierda, estamos jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Cierra! ¡Escondeo! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Dale tu muñeca, asco! ¡No, no le ha dado mi muñeca! ¡Mira! ¡Dale la muñeca, por favor! Espera, te la pongo a la puerta. Listo, se fue. ¿Se ha ido? Se ha ido, se ha ido. No está aquí, no está. Puede salir, no está aquí. Ahora, vamos. ¡Joder! ¡Joder! Puta tensión. Escucha, escucha. A la puerta abajo hay una puerta. Yo cogí una llave. Estoy seguro que es la del ático. Voy, 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 voy. ¡Ay! ¡Buena! ¡Niños corriendo! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Son guiquinos! ¡Son guiquinos! ¡Ah, mira, mira! ¡Otro! ¡Coger este! Tú ya tenías uno, payaso. ¡Dale una, Dante! ¡Dale una, Dante! ¡Son de diferentes colores! ¡Son de diferentes colores! Otra nota. No sé qué pasó, pero me tienen miedo. Están haciendo que me quede en el ático. Hostia, aquí encerraban a la niña. Tiene toda la pinta. ¡Ah! Y por eso han salido todas las muñecas escurriendo. Claro. Tiene lógico. Eh… Hostia, viene. ¡Mira, una diabólica! ¡Salió corriendo! ¡Ay, Dios! ¡Los muñecos se mueven! ¿A dónde vamos? ¡Sí! ¡Lo vamos a seguir! ¡Mira, mira! ¡Se han repartido por la casa, parece! ¡Eh, que se va! ¡Sí, se repartieron! Los diabólicos se mueven. Vale, ahora… Yo he cogido otra llave, eh. Vale, entonces al sótano. Ah, por la parte de abajo. Esa del sótano. La del sótano. ¡Uf! Yo creo… No… ¿Tú por qué quieres quemar? Que me muevo en la casa, entonces, directamente. ¿Para qué? Aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta. Hostia, ya la abrimos. ¡Hostia, coño! ¡Mierda! ¡Tantos por aquí los muñequinos! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí que viene, que viene! Espera, vamos a darle la muñeca. No, no, no. Me voy a dar una mierda. ¡Que viene a por mí! ¡Chopo! ¡Que te vaya bien! ¡Chopo! ¡Se ha cruzao! ¡Se ha cruzao un muñequín! ¡Mira cómo corren! ¡Muñecos por todas partes! ¿Dónde estáis? ¡En una habitación! ¡En una habitación! ¡La fea! ¡Bajó y se fue! ¡Se fue! Vale, puedes escuchar. ¡Ahora viene! ¡Vuelve! ¿Me escucháis? Sí. Vale, hay que ir para la parte de abajo. No, porque lo está campeando usted. Lo está campeando. ¡No, no, no! ¡Que va, que va! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre conmigo! Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Para ahí adentro. ¿Y dónde hay que ir? Para la parte de abajo. Mira cómo corren los muñecos. No entiendo nada. Mira, mira, una puerta. Está abierta. ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Venid! ¡Que la oigo! ¡Corre para abajo! ¡Corre para abajo! ¿Dónde vais? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? ¡Una puerta sin abrir aquí! ¡Mira! No te veo. ¿Dónde? ¡Abajo el sotano! ¡Ay, le di una muñeca! ¡Abierta! ¡La he abierto! ¡Avierta! ¡Leña! ¡Es el serp... ¡Por favor, vení a buscarme! ¡Ave, meten leña ahí! ¡Es para quemarme! ¡Ave, meten los muñecos aquí! Se están quemando. ¡Por favor, ayudadme! ¡Que la tengo encima! Todo lo que estudiamos, el fuego siempre era un componente esencial. Se puede usar como apete de limpieza. ¿Qué? ¡Que la tengo encima, hijoputa! ¡Ah! ¡He metido muñecas! Morimos. He quemado dos muñecas ya, eh. A ver. Afecta... Me da mal rollo leer, tío. Afecta a los organismos vivos y a las sustancias de otros reinos. Pu... Lo vivo muy cerca, tío. Puede eliminar el mal, revertir hechizos, eliminar almas, disipar efectos y destruir todo por completo. Por favor. Van corriendo por la casa, ¿no? ¿Me pueden buscar? Que voy a morir. Estoy en la sala principal. Estaba en nuestra cabeza la tensión, eh. Mira esta llave. Llave del salón. ¿Tenemos la llave del salón o no? No. No. ¡Aaah! ¡Que duele! ¡Oiga! ¡A muñeca! Tengo una, tengo una, tengo una. Tengo una, tengo una. Venga, venga. Vamos a quemar. Qué mala, qué mala. ¿Qué le ha pasado a Dante? A Ascot. ¿Qué dices? Estás vivo. Mira. ¿Qué dices? Siete muñecas marcadas... Hay que quemar siete muñecas. Ascot, ¿dónde estás? ¿Qué le ha pasado a Ascot? A Ascot se lo han follado, yo creo. Ascot… Da mucho miedo, eh. Oigo muñecos. ¿A Ascot? ¡Oh! ¡Míralo! ¡Ascot ha encogido! ¡Ay, Dios! ¡Ascot ha encogido! ¡Soy un muñequín! Me comieron el objeto y me convirtieron en muñequín. Todos estos muñequitos son personas. ¡Ascot! ¡Así! ¡Corre! ¡No! ¡Vaya, que te ayudo! ¡Toma la muñeca! ¡Baja la muñeca! ¡Baja la muñeca! ¡Joder, qué susto! ¡Me cago en su puta cabeza! ¡Baja la muñeca, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal otra! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Ay! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Manzo, salto! ¡Viva Corvo! ¡Es verdad! Ahora sí que saltáis, eh, cabrón. Ahora sí que saltáis, eh, cabrones. Qué susto me ha dado, chaval. Venid abajo. Vamos a quemar los muñecos. Creo que sé cómo podemos convertirnos de nuevo. Cogiendo un muñeco… Dame un muñeco, mira. Dame un muñeco. Es que iban a salir corriendo. No, no puedo, no puedo. Ah, sí, sí. Lo he cogido, ¿no? No, no lo tengo yo. ¡Dáselo! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No hemos hecho todo! Se lo comió en nada. ¡Dáselo! ¡Dáselo, muñeca! ¡Dáselo, muñeca! ¡Dáselo, muñeca! ¡Estás muertísimo! ¡Mira! ¡Dáselo, muñeca! ¡Eh! ¡Mira las llaves ahí! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia, qué bueno! ¡Hostia, tío! Pues sí. ¡Hala, hala, hala! ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué intenso, eh! ¡Oh, pero el susto que me pegué, weón! ¡Vamos! ¡Hostia, tío! Yo hago dos sustos que casi me caigo de la silla, eh. Te lo juro, eh. Literal. Que es el primer grito de niña. El primero fue… Porque entró en la habitación y estábamos arrinconados, tío. Está bien. Está bien. Se supone que hay que conseguir muñecos y quemarlos todos abajo. ¡Claro! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!